hola qué tal apreciados amigos y seguidores del mundo hispánico en facebook espero que esté muy bien un saludo muy cordial de este su amigo y su reportero mario guevara como siempre ando en las noticias e información de mucho interés para toda nuestra comunidad y pues bueno ya que comenzaron a conectarse quiero comentarles un poquito sobre mi crónica de hoy este día viernes deseando que tengan un maravilloso fin de semana fíjense que la historia que tiene que ver con estas casos de pareja que que de repente estar también de repente vienen a separarse y arman unos problemas y al final de cuentas terminan en cuestiones legales no sólo en corte disputando los hijos sino también en otro tipo de problemas gravísimos al punto que hasta arrestos y etcétera este es el caso de un hombre un hombre un hispano brian se llama este sujeto él en enero pasado él se separó de su mujer tuvieron sus problemas su altercado grave al punto de que empezaron a ver si sí pues cada quien se va a quedar con sus hijos pero y exploraron hacer las pasas y lograron arreglar el problema y regresaron pero ayer jueves la cosa ya no pudo más y ellos terminaron separados pero él no se fue con las manos vacías él se fue de la casa con los cuatro niños la mayor de ellas de trece once cuatro y dos añitos a cuatro niños se llevó y dejó pues literalmente la familia en un severo problema porque la la esposa llamó a la policía ahora lo están buscando tiene una orden de arresto por secuestro ese es un caso muy parecido al que pasó aquí en lo en snellville georgia a justamente eso fue la semana pasada en esta historia alfred alfredo molina se llama el muchacho él hizo lo mismo él estaba separado con la mujer llegó a la casa agarró su niñita de cuatro años y se la llevó con él la policía emitió una alerta amber lo acusaron de secuestro empezaron a buscarlo y a él se lo arrestaron lo encontraron en su vehículo la pregunta del millón es bueno este hombre entregó la niña y no se quería entregar él él dijo que no al final lo arrestaron pues a la fuerza y lo sometieron de hecho lo hasta con golpes terminó la cabeza con golpes en la cara al final este hombre acabó acusado de secuestro obstrucción a la justicia y muchos otros cargos este tipo verdad mucha gente cree los hombres sobre todo ignoran no saben de que las leyes de eeuu en especial estados como georgia pues están al lado de la mujer en el tema de las cuestiones familiares de los hijos automáticamente la mujer tiene la custodia de los niños automáticamente sin necesidad de ir a corte la mujer o sea es un poco injusto o no pero así funciona la ley hay personas que que dirán este pero si la mujer se va con los niños no pasa nada claro si la mujer se va con los niños legalmente ya tiene la custodia a menos de que el hombre pueda probar de que es una mujer hasta cierto punto irresponsable que los niños están en peligro que ella por andar en drogas etcétera pero es bien difícil de probar generalmente no hay no hay evidencia para ese tipo de cosas así es que bueno mi gente cuídense mucho este es su amigo su reportero mario llevara aquí haciéndoles este esta crónica de hoy que dios me lo bendiga que tengan un maravilloso fin de semana cuidémonos y no cometamos tonteras como la de alfredo y la de bryan porque mira ahora ya no ahorita lo están buscando por cielo y tierra pareciera que se lo trabó la tierra no lo encuentra por ningún lado hasta pronto dios me lo bendiga